En la cirugía del aumento mamario es muy importante elegir bien el implante que vas a poner. Dentro de las variables que conllevan este tipo de cirugía, la elección del implante correcto es una de las claves que te lleva al éxito y a la tranquilidad tuya y de las pacientes. Los implantes mamarios, como todos los implantes que uno se pone en el cuerpo o se pueden utilizar, son susceptibles de romperse o de presentar alguna complicación. En ningún caso vamos a decir que los implantes motiva no se rompen nunca, pero sí es cierto por mi experiencia que la tasa de ruptura, por ejemplo, es mucho más pequeña que en otro tipo de implantes. Por eso creo que es importante comunicar eso, para la seguridad del paciente, para tener una buena experiencia quirúrgica y para que esta cirugía, que siempre es motivo de ilusión y de alegría, no se convierta en un problema. Una de las características que tiene los implantes motiva es que por la suavidad de su contorno, por ser poco abrasivos con el cuerpo al tener este tipo de superficie, la recuperación de las pacientes es mucho mejor, es más rápida y sobre todo menos dolorosa. Es fácil que en 3-4 días, como mucho, las pacientes se encuentren prácticamente normales después de esta cirugía y eso es una ventaja añadida. Además, al ser implantes redondos, es decir, no anatómicos, las necesidades de inmovilización son mucho menores y en general todas las fases del posoperatorio de esta cirugía son bastante más rápidas que con otro tipo de implantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.